Comenzamos el acta de la reunión de la mesa de contratación para tratar sobre la apertura sobre tres del contrato de adecuación y cumplimiento a la normativa de instalaciones ante intrusión de los edificios municipales. Experiente AUTN 2021-ITRO. Con carácter previo a la apertura de la documentación, se ha procedido por los servicios técnicos a informar sobre la propuesta técnica, tal como recogen los pliegos de expulsiones administrativas, los criterios sujetos a evaluación previa, según la forma que aparece el anexo 11 en el pliego, efectuada la apertura del número 2 de los sobres, del número 2 del... Se expone a la contribución de los estadounididos en los apartados que logro de memoria técnica. Presenta una lengua técnica en la que establece la metodología de trabajo con una descripción de las actividades a ejecutar, verificación de las dudas según frecuencia exigida al sistema de trabajo de equipos de impulsiones. Presenta una descripción de los equipos de instalación, indicando la conexión, y sistemas de control que se componen para el seguimiento de los trabajos y justificando los mismos. Abra seguridad. Presenta una memoria técnica que no se corresponde con el objeto de la instalación, por lo que no se puede forcer a su evaluación. Consecuentemente, se valora la memoria técnica de mis con la interacción de puntos y abre la seguridad en cero. A continuación, y para la comprensión de la firma, se va a proceder a hablar sobre el número 3 que contiene la propuesta económica de cada una de las empresas licitadas, que, en este caso, la única que existe es Visco, que presenta una oferta de PDC legible, por un importe IVA incluido de 40.564,22. No habiendo más sobres, se remite a la construcción de la portal a los servicios técnicos para su informe perceptivo.